Pero lo que verdaderamente tiene de cabeza a esta agrupación es esto, que Rusia extienda su influencia en el Sahel tras el golpe en Níger. Cero autocrítica, dice además el diario El País, y con esto cierra esta idea. En la cumbre de Vilnius, la declaración final subrayó la mezcla explosiva de fragilidad institucional, cambio climático y proliferación de organizaciones terroristas, denunciando la acción de Rusia para alimentar las tensiones y la inestabilidad en estas regiones. O sea, ¿acaso Rusia solo sabe alimentar tensiones? ¿Acaso Rusia regala alimento para que los africanos estén enojados con Europa? ¿Acaso Rusia y ese Putin con esa sonrisita, por qué se ríe así? ¿Acaso está mal aconsejando a ese presidente africano? ¿Por qué se ríe Putin de esa manera? Eso incomoda a Macron porque seguramente está diciéndole cosas malas de Europa. Míralo, míralo. Ahí va a sonsacar a otros presidentes africanos. ¿Por qué los trata de iguales? Con eso les da alas y les da valor para que los africanos se rebelen en contra de Europa. Eso no se hace Putin. Eso es jugarle muy chueco a los democráticos europeos que solo buscan la paz. A ver, ¿por qué lo abrazan? ¿Por qué se abrazan? ¿Acaso Putin está con ello, mandando el mensaje de que él sí se lleva bien de piquete de ombligo con los líderes africanos? ¿Por qué hace eso Putin de tratarlos como iguales? ¿Es una estrategia de desestabilización de Europa en África acaso? ¿No? ¿Los abraza, los zapapacha para que los europeos sean vistos como los malos de la película? Bueno, pues, esta señora, María R. Sauquillo, del diario El País, se los voy a poner en pantalla, es la autora del artículo que acabo de leer. ¿Y Manuel B. Gómez dirían que sí? Estos dos dirían que sí. Quería presentarles quiénes son, pero parece que no lo tienen por acá anotado. Es que, de verdad, parece que, parece que, parece que... Parece que Europa nunca puede tratar de iguales a los africanos. Entonces, cuando aparece un competidor de Europa, tratándolos de iguales, respetándolos, mostrándoles cortesía, mostrándoles admiración, mostrando sobre todo humildad y respeto, pareciera que eso atenta en contra de los líderes europeos que históricamente le han pasado por encima a los africanos. ¿Qué diferencia? De verdad, ¿qué diferencia la manera en la que Vladimir Putin trata a los mandatarios africanos a Emmanuel Macron diciéndole en 2017 al entonces presidente de Burkina Faso que si ya iba a arreglar el aire acondicionado? ¡Qué bárbaro, ¿no? Miren ustedes. Putin prometió cancelar deuda, enviar armas y granos a ciertos países en San Petersburgo. Y lo que los europeos dijeron, Rusia está dividiendo y generando conflictos en África. ¡Ah, chingado! ¿Desde cuándo mandarte comida gratis es generarte un conflicto? Rusia manda armas a África, entonces Rusia genera desestabilidad. Europa manda armas a Ucrania, Rusia es por la defensa de ese país, por la unprovoked and brutal war of aggression, dicen por ahí, la no provocada y brutal guerra de Rusia. Rusia distribuye gratuitamente sus granos y sus armas y dicen, ¡ah, eh, ven cómo sí está pasándose de la raya! Dice France 24 que fue un encuentro, este de San Petersburgo, orientado a reforzar lazos que hasta ahora eran más políticos que económicos, que tenían que ver con una venta de armas en el mediano plazo, y el rol de los grupos de mercenarios como Wagner y el rechazo a las potencias coloniales occidentales. Y se preguntan, ¿cuáles son las razones que marcan el pasado y el presente de las relaciones con Rusia? ¡Gracias! 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 Gracias.